Es una convocatoria abierta y gratuita a todo el mundo para que se capaciten en un pequeño cursito de RCP y primeros auxilios. ¿Qué hacer ante una situación de emergencia, de que alguien se desmaye, de que alguien se ahogue, se queme, se quiebre? En caso de que necesite RCP, ¿quién lo necesita? ¿Cómo se realiza la maniobra? Ahora va a venir gente de la UADER, va a venir Edgardo Olivo con sus enfermeros a darnos la instrucción. Vamos a tener, ya trajimos los muñecos para practicar la maniobra y bueno, que la gente de acá de la zona sur, alumnos y vecinos del gimnasio aprovechen a tomar esta capacitación que es gratis. 9 y media de la mañana, mañana sábado en el salón de Avenida Las Américas 2630 frente al supermercado Día y vamos a ofrecer una merienda saludable ya que estamos y que evacúen todas las dudas de toda esta situación que nos puede pasar en la vida cotidiana.